Ya Ando en un belly dinero con tanto sucio que llega del contrabando Y pensando en seguir mandando por detrás medicina para enfermos que no se van a curar Ya que estoy, ven de ti a tiro por mi gente doy La vida y pa' lo que se ocupe estoy Sin olvidar a mi familia y Dios es el que me cuida por donde voy Avionetas cruzando los cielos, los gringos se hacen los ciegos, se dejaron sobornar Redondo el negocio que tenemos de aquí, nunca nos caemos porque me supe parar Yo no sé, por qué la gente se asusta si ven El rifle custom flow mod en warfare La 4-5 ready pa' toser Porque de frente se van a torcer Pensamientos que no voy a dar notas, las rutas por tierra y por mar Yo sé que no hago el bien, que yo hago el mal Nací pobre y sin dinero, pero te juro que muero con par de caletas pa' contar y contar LV, LV, portavien, mucho cast, luce, gems Pa' adelante le da, para atrás no voltea ni a ver No me voy a bajar de aquí porque ya me acostumbré Ya no pienso torcerme ni caerme otra vez Y así suena Y así suena el lobby pa' Bobby Corridos tumbados Pura herencia de patrones compadre No hay límite Y la gracia pa' De letra moda Rancho Milde Lumbre Music HP Records Hold on Hold on Casi Discúlpeme, yo no sé cómo actuar Que el tema sea dinero si es que quieren cotorrear Yo ya tengo pendientes, dime pa' qué quiero más Yo ya tengo carnales, el muchacho a gusto está, no me hablen de amistad Tengo una que sé que es para el pendejo que se cree Me siguen odiando y ha de ser por el papel Mis diamantes resaltan cómo no me van a ver Cuesta lo que cargo, cómo me voy a esconder No hay límite Sé que hay mucho más que puedo hacer, hay que aprender Yo ganando azules por placer mientras usted Odiando al muchacho que ando bien yo quiero más Sé que ya no hay vuelta de hoja, ya me enredé De sueños va bien llena la mochila Los recuerdos llegan cuando no tenía Es poco lo que tengo, porque yo sé todavía no llego Lo poco fue con sudor y no es de mano todo el tiempo Pachame a ser bueno, inteligente y poco yo me atraso Por mi guita siempre estoy al tiro y al vergazo Y los desmente a los gringos Son helados de sonido, pa' mi gente los admiro Si me ven que yo ando En un ven y voy money contando Quilos de sonido traficando Con mi cleca, el millonazo, bandera representando Seguiremos trabajando Música 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 Música